y dijo Dios, alamos, al hombre, usted se va a dar de cuenta que cada vez que la boca de Dios se abre lo próximo que usted va a ver son sus manos trabajando eso quiere decir que lo que salió de la boca de Dios es infalible y la palabra infalible es que nunca fracasa mira lo que dice Isaías 55, en el verso 6, en el verso 8, ahí en alguno de esos versos dice como la lluvia y como la nieve riegan la tierra y le cambian su composición de este aleluya mira lo que dice, como la lluvia y la nieve riegan la tierra y la hace germinar así comparo a mi palabra que sale de mi boca, nunca volverá tras vacía sino a que ejecutará el trabajo para lo que fue enviado en otras palabras, la lluvia y la nieve le cambian la composición a la tierra, la ablanda hacen que las semillas reciban los alimentos y reciban los minerales necesarios para que pueda crecer así hace la palabra toma el corazón maturo, toma la vida matura, toma la situación matura y la cambia en terreno fértil para que lo que Dios dijo germine a favor de sus hijos ahorita la hermana decía, Romanos 8, a los que aman a Dios miren, si ustedes deben entender algo, es que lo que tú vives hoy es tu mayor testimonio mañana en vez de quejarte por lo que estás viviendo, cerebra, que mañana tendrás un testimonio de tu mamá mañana tendrás un testimonio de que hablar y que me pregunte, pregúntame que es eso, pregúntame que es eso, pregúntame que es eso ahora te lo voy a explicar, Basilius, plataforma donde Dios me crea y que te lo voy a explicar, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar y te lo voy a explicar, te lo voy a explicar y te lo voy a explicar por eso la foto del cuadro le escriba a Timoteo con que ya está sentenciado, le pasaron la boca debajo de la cárcel y le dijeron, te vamos a matar y él sabiendo que lo van a matar, le dice a Timoteo Timoteo en la segunda carta sabes que, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo pero te tengo una noticia, el Señor estuvo mirado en otras palabras, en esta prueba que tal vez la gente la ve como destrucción yo la veo como exhibición de los caracteres divinos por eso el digo, he peleado la carrera, he peleado la batalla he corrido la carrera y por lo demás hermano mío me está reservada la corona eterna la gente que tiene convicción en lo que son saben hacia donde van lo voy a repetir otra vez el que sabe lo que es el mío sabe hacia donde va nadie lo engaña en el camino nadie lo detiene nadie lo revenda nadie lo saca de su posesión porque tiene identidad lo que sabe, lo que sabe es que nuestra cultura espana le gusta detrimentar nuestra identidad natural cuando Cristo habló de iglesita cuando Cristo usó un diminutivo para describir su grandeza cuando Dios ha usado un diminutivo para describir su gloria y su majestad para nosotros nos gusta ando con mi iglesita eso eso yo no puedo asimilar ando con mi iglesita somos pocos pero yo prefiero irme con pocos al cielo que con muchos al infierno eso se llama inseguridad y mediocridad amén amén porque el tiempo es un pastor de pocos el buen pastor de muchos hay que limpiar mi mensaje pero como se escucha lindo el epíteto con el cual describo mi posición soy un pastor de con iglesita voy con el segundo señor mira este atraco de inmundicia eso es un asunto a mi señor mira este gusano de jacob cuando termina yo me hago una pregunta que habrá hecho la sangre del cordero con él porque lo terrible es que después de insultarse te leen 1 de Pedro capítulo número 2 y el verso número 9 vosotros sois real sacerdócios después que acabo con su alto estima y la palabra estima en el griego significa construcción lo voy a repetir otra vez a beneficio de lo que están aprendiendo la palabra el problema es de los que no quieren aprender pero a beneficio de los que están aprendiendo se lo voy a repetir la palabra estima en el griego significa construcción y hay un problema cuando yo no construyo cuando yo no tengo autoestima yo lo construyo me conformo siempre con la mirada me conformo siempre con lo que sobra me conformo siempre con caminar con la cabeza abajo me conformo siempre con ser el puchin bar de las tinieblas me conformo siempre con ser el dobi de prueba que utilicen las tinieblas para saber si el plan de él tiene resultado ese es el problema cuando yo pierdo mi identidad pero cuando yo se lo que yo soy en Cristo por eso me gusta Efesios capítulo 1 y verso número 7 17 verso 18 la Biblia dice que nos dio a Cristo como la cabeza lo expliqué anoche y si me lo dio como cabeza y nosotros somos el cuerpo significa que si la cabeza es vencedora el cuerpo también es vencedor si la cabeza tiene autoridad el cuerpo también tiene autoridad si la cabeza camina el cuerpo tiene que caminar yo no dejé la cabeza a mi en el hotel y le dije al cuerpo déjame a Liseta te maneje o te diga por donde ir y la cabeza se va a quedar descansando la cabeza va con el cuerpo y si Cristo es la cabeza si Cristo es la piedra como es posible que usted esté caminando con la cabeza bajadándole gusto al diablo diciendo que no es tan buena diciendo que se va al mundo diciendo que se va a apartar diciendo que ya no puede más cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 8 y en el verso número 36 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquelas por medio de aquelas que lo venció todo venció vencinados venció potestades venció la fideula por medio de aquel ¡Gracias!